En el libro total hacemos recuperación del patrimonio nacional local y universal. Tenemos en esta ocasión una artista santandereana, una artista gumanguese. Ella es Elizabeth Harker Peralta, nacida en 1937. Antes de darle la bienvenida, me voy a permitir leer una pequeña reseña biográfica para luego pasar a conversar en profundidad sobre su obra, sobre su trayectoria. Hija de Edmundo Harker, Puyana y Sara Peralta, nace en Bucaramanga en 1937. Durante su infancia tuvo una educación promedio de perfil religioso. Sin embargo, Elizabeth tuvo conciencia prematura por ampliar los estrechos límites de la educación formal, ampliando su formación con la lectura profusa de la literatura fantástica y los cuentos de hadas, en donde exploraba su interés por lo simbólico. Igualmente, su curiosidad la lleva a los 12 años a explorar sus primeros pasos en la Academia Artística, preparándose quizás ya bien consciente o inconscientemente para el mundo del arte. A los 20 años contrae matrimonio y se traslada a Medellín, en donde aprovecha para matricularse en el Instituto de Bellas Artes anexo a la Universidad de Antioquia, bajo la dirección de Rafael Sáenz, una acuarelista con discípulo de Débora Arana. 15 años después, se radica en Bogotá, donde estudian distintos momentos con los maestros Manuel Hernández y Luis Fernando Dávila, con quien aborda las técnicas del carboncillo y del pastel. De ahí en adelante, ella tuvo un largo periodo en silencio y ya para el año 2021 y en este 2022, ha regresado a Ucaramanga, pero sobre todo ha regresado al mundo de arte a reflexionar, a pensar. Y aquí, pues en el proyecto, queremos darle la bienvenida. Un gran saludo, Elizabeth, ¿cómo te encuentras? Muy bien, gracias, muy contenta de estar aquí y de que se haga realidad esta exposición. Nosotros estamos realmente muy felices, Elizabeth, de tener una persona como tú, que además ha logrado tener una trayectoria que si se quiere fue muy en silencio, pero que ahora estás por fin sacando a la luz. Y bueno, ya iremos hablando, pues en esta exposición que tienes en Casa del Libro, dos exposiciones en realidad, ya iremos hablando de eso. Quisiera antes retomar pues una pequeña anécdota que tú días atrás me comentaras. Cuando tú ya tienes 35 años y ya habías vuelto a Bogotá, cae en tus manos una fotografía familiar. Sí, sí. Y esa fotografía la realizas en carboncillo y es una aproximación realista. ¿Te puedo decir de qué se trata la fotografía? Era una fotografía de la familia Puyana, de papá, por parte de papá. El señor, el papá, el señor, el jefe de familia era don Silvestre Puyana y había contraído matrimonio en Ecuador y regresaba a Colombia. Y entonces, como recuerdo, se hicieron tomar esa fotografía. Y a mí me gustó mucho porque ahí está mi abuelita de nueve años. Fue anterior a la guerra civil en Santander y al combate de Palo Negro. Aquí le tocó a mi abuelita en Bucaramanga la guerra de Palo Negro. Ella me contaba cómo oían los fogonazos de la pólvora, cómo se alcanzaba a ver los chispazos de la pólvora desde Bucaramanga. O sea, es una fotografía que tiene una anécdota, una historia importante. Sí, una anécdota importante. Pero hay algo que a mí me llamó la atención de esa anécdota, Elizabeth, que tú me relatabas y era que, en primer lugar, tú inconscientemente de pronto te negaste a hacer una representación completamente fiel a esa realidad. No, no, es que no podía hacerla fiel porque ya la fotografía estaba muy borrosa. Entonces yo tenía que ir mejorando la figura, dándole profundidad, haciéndolas que se vieran más reales, que me devolvieran un poco a ese pasado, trayendo a mi memoria la figura de mi abuelita. A esa edad, porque yo ya la conocí, pues, viejita, anciana. Y de alguna manera, bueno, recuperas ahí esas memorias muy subjetivas, ¿no? Sí, muy subjetivas. Y después con alguna figura de esas también traté de hacer otras pinturas. Fueron, bueno, quedaron para después como tema. No, pero esa pintura fue definitiva porque me dije, me la voy a meter, ahora sí lo voy a tomar en serio, voy a tomar en serio la pintura. Yo estoy segura que antes ya te la habías tomado en serio. Sí, yo creo que sí. Solo que las circunstancias quizás no habían sido las más propicias, ¿no? Seguramente sí, sí. Dentro de esa... Sí, sí, eso es cierto. ...esa vida, esas mudanzas, ¿no? Sí, eso es cierto. Pero continuando, pues, con lo que quería resaltar de esa anécdota, y es que tú me dijiste que de alguna manera tampoco la querías hacer fiel porque no te sentías cómoda, que a ti el apego a la realidad tal cual es, tal cual te la presentan, te hace sentir incómoda. Yo creo que desde esa incomodidad empezaste a pensar más... No, no, lo que pasa es que el artista siempre transforma las cosas y si no, no sería artista, el artista no copia exactamente una pantalla, no copia una planta exactamente igual como es, sino que le pone algo de sí mismo, tiene que ser así, si no, el interés carecería de objetivo. Exactamente. Sí, es aportar algo. Y de alguna manera, bueno, te fuiste dando cuenta, yo no diría tardíamente, sino en su momento. Yo creo que después de ese periplo tuyo por Medellín, esa llegada a Bogotá, pues, te hizo pensar muchísimas cosas. Y ella me encerró. Yo encontré una ciudad, de bien era una ciudad cálida, de sol, de gente de ropa con colores alegres, y llegué y encontré una ciudad rígida, metálica, demasiado gris, y casi que me dio miedo. Entonces, frené bastantes, unos años ese impulso de pintar. Y después, entonces, ya lo fui retomando ya, pero Bogotá me intimidó, siempre me intimidó. Bueno, yo diría que en esos momentos de... No, en esos momentos es natural. En ese otro momento, pues, no sé, anterior a mi separación, no sé qué problemas había. No, no quiero entrar a recordar o analizar esos hechos, pero yo estaba en otra tónica. Pero por eso te digo, en esos momentos de oscuridad siempre aparece una luz ahí, y yo creo que en tu caso, no solamente el contexto en que estabas, sino en esa circunstancia personal en que estabas viviendo, pues, en esos momentos, te hicieron aferrarte más a algo que desde niña, como vimos en esta reseña. La pintura fue un refugio. Exacto, que desde niña estaba necesitando. Además, ya estaba la violencia ya en los años, la violencia en los años, digamos, eso fue como en el... Cuando pensé yo eso, como en el 70, 70 y pico, ya estaba el M-19, ya había dicho irrupción el M-19, ya se conocían todos los movimientos de necesidad de... Todos los movimientos que hubo en América Latina. Estaba la guerra con... Revolucionarios y guerrillas. Revolucionarios, Argentina enfrentada a Inglaterra. Ya habían problemas, entonces uno con una mente joven se siente comprometido de todas maneras. Yo confieso, de esa época me queda el recuerdo de mis retratos de Che Guevara, por ejemplo. Porque yo era de tendencia totalmente socialista en ese tiempo. Entonces eran mis ideas de libertad. Yo no sabía de qué libertad, pero eran ideas de esa necesidad de libertad. Estabas de alguna manera juntando lo que era tu necesidad de libertad personal, pero también te dabas cuenta de un contexto. Pero también la necesidad de expresión. De expresión. Y eso me hace, pues, plantearme otra encrucijada que creo que es importante dentro de la obra que ya vamos a presentar. Y es esa necesidad que tú tienes enorme, Elizabeth, de reflexionar, de pensar, pero sobre todo de escribir. Hemos visto, pues, que en toda la trayectoria de tu obra hay una necesidad constante de escritura. Incluso yo diría que la escritura, en tu caso, muchas veces precede a la pintura como tal. Cuéntanos de esa necesidad. Sí, pues, siempre. La necesidad de perfeccionar el lenguaje, de encontrar la palabra precisa, de poder expresarme con claridad, de hacerme entender. Era una manera de tener libertad. Porque la persona que no se puede expresar, pues, no tiene libertad. Así disfrute toda la libertad del mundo. Pero si no se puede expresar, no es libre. Entonces, fue la primera necesidad. Entonces, las pinturas refuerzan esos pensamientos. Para mí tiene eso. Quedan las pinturas. De pronto los pensamientos se pierden porque están en papeles que son deslizables, ¿no? Pero las pinturas quedan. Quedan las pinturas y quedan los testimonios. Pero sobre todo, esa reflexión tan personal que tú le vas a dar a cada momento de tu vida y a cada situación, ¿no? Sí, pero eso es cierto. Y en ese sentido, pues, yo creo que ya podríamos entrar a mirar y a pensar una de las exposiciones que tienes en Casa del Libro Total, ¿sí? La que has titulado Los años 50, Reflexiones sobre la violencia. Háblame un poco de qué tiempo. Creo que estamos hablando de los años 80 y 90, ¿no? Esas pinturas fueron alrededor del año... como entre 80 y 90 casi, puede decirse. Pero fueron como una catarsis, ¿sí? O sea, de todo lo que yo había vivido desde niña, desde el 9 de abril, de luego, luego las... toda la violencia que estábamos viviendo en el país con los tanques de gas en los pueblos que masacraban los campesinos y destruían las quesitas de los campesinos. Bueno, yo recuerdo que cuando salían esos noticieros, yo salía espantada de la alcoba para no ver esas noticias. A mí me terrorizaba. Entonces, salieron esas pinturas como muy reflejando esa violencia... esa violencia que yo no quería plasmar con sangre ni con hechos mismos, sino como crear el horror plasmado de otra manera, más profundamente. Sí, y seguimos ahí con esa necesidad de subjetivizar un poco el mundo que te planteabas, ¿no? Antes de hablar de algunas de las pinturas que componen esa muestra en específico, yo quiero leer una frase que a mí me ha quedado mucho escrita por ti, ¿sí? Voy a citarte. Y un poco... Pues que eso hace... Dibuja muy rápidamente ese sentido que tenías en ese momento, ¿no? Ese sentir. Es decir, fue un periodo en el cual la violencia se convirtió en una intrusa de ruidos diarios de bombas que retumban a lo lejos. Sí, yo vivía en Chapinero, en la calle 64, en el edificio La Isla, que quedaba como metido en el parque Lourdes ahí. Y a mí me tocó la bomba de Diners, que fue a la misma esquina, una esquina. La de la calle 57, un domingo, pues retumbó ahí cerca. Todos los vidrios del apartamento se rompieron. Me tocaron varias bombas. O sea, eras testigo, eras una testigo directa de toda esa situación. Claro, yo sufrí ese miedo, yo sufrí. Uno estaba acostado en la cama de noche y de pronto estallan el ruido, aparecen los vidrios de la sala todos rotos. Eso es la violencia, pues eso es una intrusa. Yo digo perruidos lejanos porque fuera de eso había las otras, la bomba del DAS y todo eso. Fue un periodo muy atroz, atroz en la historia del país. Y que tú encuentras de formas... Fuerzas oscuras, por eso ese cuadro lo llamo Fuerzas oscuras. De hecho, sí, hay un cuadro que se titula así. Sí, ya no era. Y que creo que en ese cuadro Fuerzas oscuras y en otros que vamos a nombrar, tienes una manera muy sutil de representar todas esas fuerzas, todas esas preocupaciones de tu ambiente, de tu contexto. Porque eras al mismo tiempo testigo, pero también eras protagonista. En tanto estabas viviendo toda esa... en la finca que tenían en Bogotá. Entonces, por ejemplo, yo te voy a nombrar algunas de esas obras. Me gustaría que tú te detengas en una o dos. Pero, por ejemplo, de esa exposición, Años 50, reflexiones acerca de la violencia. A mí me llaman mucho la atención, candidata por el partido Reconciliación Democrática. La otra es Conflicto Nacional. Conflicto Nacional es evidente que refleja el conflicto nacional entre Colombia y Venezuela, puede ser también, porque están los colores de la bandera. Hay una frontera, se ve una especie de bomba, se ve un barquito que también se va como hacia lo hondo, con una... es un conflicto. Es un conflicto, un verdadero conflicto. El árbol, un árbol de bejucos que vuelven y todo, en todo indica un conflicto. Y la bandera nacional indica que el conflicto es nacional. O puede ser la bandera nacional, también puede ser la bandera de Venezuela. Entonces, es un conflicto que envuelve todo. Que envuelve todo y que tú, en una serie de pinturas, vas reflexionando sobre estos temas, quizás el mismo motivo, que es una representación un tanto abstracta, pero de árboles. Y vas haciendo una serie bien interesante. Una de ellas que a mí me impacta mucho por esa expresión del color que tú le das, es ¿a dónde va la patria? ¿A dónde va la patria? Porque son grises y negros, oscuros. Son tristes y al mismo tiempo, pues no son lúgubres, sino serenos, pero tristes. Sí, ¿a dónde va la patria? Y era una pregunta muy legítima que te hacías en ese momento. Sí, ¿a dónde va la patria? Que ya, el miedo, sí. Después hay una que es como un preludio, como esperanza, uno vuelve y cree con otro gobernante, las cosas van a cambiar. Y por último, una que titulé Renacer, esa tenía un fondo negro, y al llegar a Bucaramanga el año pasado, en el 2020, al llegar a Bucaramanga, al regresar a Bucaramanga, le quité ese fondo negro y le puse un fondo azul celeste, porque me di cuenta que no podíamos continuar así, o yo no podía continuar así, con esos pensamientos negativos, y la puse, instantáneamente se iluminó. Entonces, con ese azul celeste, fue como mágico, como si hubiera estado esperando ese momento, la pintura hubiera esperado ese momento como la bella durmiente. Entonces, le puse el azul y la puse Renacer. Que estaba también hablando ese momento pensamiento de tu regreso, ¿no? De tu regreso a Bucaramanga. De mi regreso. Entonces, le pinté el fondo azul, no más pensamientos negativos, ya. Otra de las pinturas que, pues tiene un juego muy metafórico, muy conceptual, y de una historia también repetimos personal, y es las noticias de la televisión. Ah, las noticias de la televisión es muy descriptiva. Cuéntese. No es descriptiva, no, pues sencillamente es el noticiero, está la periodista, hay un ave que tiene una cantidad de picos, es decir, picos son una cantidad de voces. Pues es todo el mundo hablando, pueden ser los políticos, tiene el vientre, el vientre lleno como de bombas, de cosas y cosas, es decir, eso fue la política, puede ser, y la periodista contempla esas noticias y esa división, y ese parloteo, lo contempla con angustia, diciendo, ¿qué es esto tan terrible? Y esa periodista además, que planteas ahí, fuera y dentro del marco, recordando un poco también, esa, que tú me contabas también, esa reflexión de miradas y de estar presente como artista, como un yo, pero también desde lejos, esa mirada que propuso en algún momento Velázquez en sus veninas. No, no, nombremos a Velázquez, que Velázquez, yo no merezco esta red. No, pero hay un juego ahí, de miradas, muy reflexivas, esa periodista, eres tú también, es la periodista, pero eres tú. No, naturalmente, naturalmente, soy yo, mirando, mirando la televisión, yo estoy mirando la televisión, el espectador está mirando allá, pero yo soy la que estoy mirando la televisión, eso es evidente. Eso es evidente, entonces es la reportera, pero es la artista, es la mujer consciente, en una mirada de su contexto nacional. Eso es evidente, eso es evidente. Y, bueno, para terminar un poco el recorrido de esta sala, y justamente en este juego de que eras testigo, eras protagonista, pero al mismo tiempo eras la observadora de todo, hay tres cuadros allí, que has titulado testigo 1, 2, 3, cuéntanos de esos testigos. Eso testigo fue que con mi marido teníamos una finca por los lados de Pacho, Cundinamarca, ese era territorio de Gacha, de los Rodríguez Gacha, y de los Esmeralderos, Carranza, los Esmeralderos, una zona muy conflictiva, yo vivía aterrorizado, mi marido era carácter sereno, él no se preocupaba, yo vivía aterrorizado, y entonces allá me dio por hacer retratos de una niña, exactamente de una niña campesina, que tenía un problema, ella no podía hablar muy bien, y ella me pulsaba, yo la sentaba en una silla, una silla isabelina que tenía en la sala, y le decía, ponga las manos así, o míreme de frente, o mire de un lado, tengo como diez retratos de ella, y yo reflejaba en el rostro de ella, las distintas emociones mías, como ella era casi en defensa a una niña, que no aportaba mucho en su expresión, entonces yo acomodaba en ella determinada, y siempre es como si fuera otra diferente, y siempre es ella misma. Que al mismo tiempo, pues resulta ser tú, ¿no? Sí, pues yo le acomodaba a ella, la expresión, el horror, o la tristeza, la incertidumbre, o el ensoñamiento, o la mirada retadora a veces, pero, pues yo me aproveché de ella, en cierta forma, de la modelo, porque no se trataba de retratar una niña bonita, bien peinada, de peluquería, con palomitas, con mariposas volando, no, sino una niña campesina, con los pies en la realidad, el mundo que le tocó, la incertidumbre que viven los campesinos, la vida tan dura que les toca, entonces yo reflejaba en ellas todo eso, todo eso que yo comprendía que era la vida, esa es la parte que le corresponde al pintor, no es ningún mérito, no es la parte que le corresponde. Bueno, y justamente metiéndonos en ese camino ya, de lo que le corresponde al pintor, de la subjetividad, y de esa necesidad que has tenido tú también, de dialogar con el arte mismo, con la pintura, podemos pasar, no sé si te parece ya a la exposición, a la segunda exposición, sí, está muy bien, está muy bien, una mirada diferente, reflexiones sobre Vincent Van Gogh, Vincent Van Gogh, pues yo no me meto con Vincent Van Gogh, por eso mismo, porque lo único que retrato yo, son las orejas de Van Gogh, como una reflexión acerca de la tragedia que le tocó vivir, que fue su vida, y que fue la locura, porque indudablemente él tenía un problema de orden mental, pero también la soledad que vivía, el abandono de los amigos, la pobreza que le tocó vivir a Van Gogh tan terrible, que muchas veces no tenía zapatos, que muchas veces nadie quería posar para él, nadie, mucho más después del episodio de la oreja, entonces lo trataban de loco, se burlaban, los niños se asomaban por las ventanas y se traían de él, entonces yo cuando retraté las, pinté las seis orejas, tengo hasta diez, pues es tratando de reflejar su tristeza, no es la pintura de Van Gogh para nada. Y sin embargo Elizabeth, yo insisto, tú sabes que yo en distintas ocasiones he dicho que hay un diálogo importantísimo tuyo con la historia del arte, pero sobre todo con una historia del arte que digamos es finales del 19, principios del 20, hay un conocimiento profundo de los lenguajes de pintores fantásticos de vanguardia, y la pregunta mía es, ¿cómo logras tú ese diálogo tan subjetivo, tan personal y al mismo tiempo entrar y configurar ese mundo que también pues pintores, esos pintores como Magritte, Matisse, Picasso, obviamente, el propio Van Gogh. Pues yo he viajado bastante, no fue a propósito, no, porque yo no estudié en la universidad, entonces no puedo decir que recibí clases de historia del arte, de que no, sino que leía libros, leía y viajaba y visitaba museos, me interesaba la pintura. Sí, pues una de tus grandes hallazgos ha sido esa construcción de ti misma como intelectual, como artista, has sido prácticamente autodidacta, aparte de haber estado con estos maestros que estuviste en algún momento, te has configurado a ti como pintora, ¿no? Sí, sí, sí. Y además pues de dialogar con estos artistas importantes de la vanguardia europea, más que nada, yo veo que allí es cuando los encuentras a ellos, te estás encontrando aún más una historia personal, mucho más expresiva, mucho más mía, exacto, mucho más expresiva, más poética al mismo tiempo, eso también, y donde hablas mucho también de esa necesidad de libertad, te voy a dar algunos títulos, por ejemplo, cuando hablas de Mary Rolland, de Napoleón, ya empiezas a buscar allí, porque además acompañas en la exposición con unos textos importantes que has escrito al respecto, pero hay otro como La Parca de Mil Colores, hay otro como La Cometa, por ejemplo, otro como Asma, donde estás contando tu historia muy personal. Bueno, hay algunos, algunas, pongamos, en los últimos estudios que hice en la Academia Pábula, que entré a pintar pintura ya moderna, me matriculé en el curso de pintura supermoderna, el profesor nos decía, bueno, quieren conocer cómo pintaba Picasso, quieren conocer no sé qué, y nos obligaba, saquen, pinten, a ver, y me salió La Cometa, me salió así, el dibujo, salió la modelo también, salieron, algunos cuadros salieron de ese tiempo. y sin embargo te atreves a hacer exposición de tus creencias, exposición de lo que eres como mujer, de lo que eres como pensadora, que eres muy profunda, de lo que eres como artista, yo creo que gran parte de tener estas dos caras, yo creo que tenemos expuestas en la Casa del Libro Total, dos miradas que confrontan una primera parte, una necesidad de hacerte eco del contexto nacional, también desde una forma de reflexión subjetiva, pero también esta otra sala. Bueno, también lo de la revolución francesa tiene que ver con la historia del país, porque nosotros siempre en este continente y en esta, teníamos los ojos puestos en Europa, estaba la revolución en México, todo estaba Maximiliano gobernando en México, teníamos puestos los ojos siempre en Europa, esperando que allá nos guiaran, como con un dedito nos dijeran, haga esto, lo otro, y venían los personajes, Cipriana de Bosquera gobernando el país 30 años seguidos, como si fuera un príncipe, creando los estados soberanos, aquí tuvimos un estado soberano, entonces se creían reyesitos, entonces todo era un cuento de adas, mejor dicho, yo estudiando eso regresaba los cuento de adas. Regresabas a ese plano, a ese gusto por el plano simbólico. De príncipes y princesas, y generales y príncipes azules y todo. Eso está muy bien, muy bien, querida Elizabeth. Esta conversación, pues bueno, sobre todo era para, para, pues hacer una apuesta en valor de, de estas oportunidades que has tenido, disponer aquí, en el proyecto de la Casa del Libro Total. En posteriores entrevistas, vamos a hablar de tu percepción de la historia, creo que, creo que pueda ser también muy importante, como, como documento, para seguirnos pensando, ¿no? Sí, pero en el plano del arte, yo sé que todavía tienes mucho por hacer. ¿Qué viene después de Elizabeth Harker? Bueno, ¿qué viene después? Pues seguir pintando, por esa misma línea, pero más conscientemente, un poquito más conscientemente, más, esto es lo que yo quiero. Entonces, que, que, que no me deje guiar tanto por los soñamientos, sino que, tenga una idea más concisa, de cuál va a ser mi, mi proyección en el arte, ¿sí? ¿Y qué significa el arte para ti, como palabra final? El arte, es como, un vestido, un vestido con los colores del tiempo. El arte es como un vestido con los colores del tiempo. Eso lo veo yo. Que se fabrica con los colores del tiempo. ¡Gracias!